En horas del mediodía de hoy, 7 de enero del 2022, zarpó el aviso a la puerto argentino rumbo al continente antártico, donde realizará la apertura de las bases antárticas temporarias Brown, Primavera y Decepción, además aprovisionará a las bases antárticas permanentes Carlini, Esperanza y Petrel. Asimismo, brindará apoyo logístico al programa antártico uruguayo en la Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeti, Ecare. De este modo dio inicio a su participación en la 118 Campaña Antártica de verano 2021-2022. Muchas gracias por escuchar este informe. Un saludo y te espero en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!